La va a pedir Edison Méndez. El toque cortito para Méndez. Este sí, le vuelve el centro. ¡Qué golazo! ¡Gol! Millonario, qué golazo para un apostalo que acaba de hacer el Cholo Quirós. Un centro como con la mano de Edison Méndez. Y se tuvo fe y confianza Quirós para de media volea impactar ese balón. Supera Robinson Sánchez y genera el delirio en la hinchada azul. 3 a 0 en Riobamba, victoria clara de Belén. Espectacular gol del jugador Pedrito. David Quirós. Mire ahí, Méndez, borde interno, pero está solo. Gira el cuerpo, pierna derecha. Un golazo espectacular de David Quirós. Gran centro de Méndez. Es para una postal, David, verdaderamente, porque inclina su cuerpo. Y hace una media chilena. Borde, o sea, le pega de lleno con el empeine. Palo izquierdo del golero. No puede hacer nada el jugador Sánchez. Sánchez, lindo gol.